Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saluda Ray Cruz. Vamos a darle un reporte completo sobre las condiciones del clima para los próximos días. Las próximas horas, Estados Unidos completo está en alerta por lo que se espera, que pueda ser la peor época de frío en dos décadas. En 20 años es la peor época de frío lo que se espera. Vamos a mostrarles el mapa a ustedes para que puedan ver específicamente cómo va a estar para los próximos días. Ustedes pueden en este momento compartir esta información y ser parte de los que hacen que todo el mundo vea los detalles de lo que se espera para las próximas horas en los Estados Unidos, para las próximas horas en toda esta zona. Ustedes están viendo la tormenta invernal. Todo lo que ustedes están viendo en color azul en el mapa, esta es todo lo que va a ser la tormenta invernal para los próximos días, para las próximas horas en la parte norte del continente. Usted está viendo Noticias Generación News y le pedimos a todos ustedes que por favor compartan la información que ustedes están recibiendo. Dele share a este video para que más y más personas tengan todo, todo, todo lo que estamos reportándoles a ustedes. Esto es Noticias Generación News. Yo soy Ray Cruz a esta hora acompañándoles. Vamos a ver, esto es todo lo que ustedes ven en color azul en este momento. Es el sistema, este sistema de frío que se acerca a todo el área, todo lo que ven en azul. Pongamos un momento y vamos a acercar cómo es que está en este preciso momento las temperaturas, dónde es que se están sintiendo los fríos más fuertes. Mire, estamos viendo aquí en el mapa toda el área de Washington, D.C. que tiene, está reportando temperaturas de 34 grados. En este momento, Atlantic City, en el área de New Jersey, está reportando en este momento temperaturas de 39 grados. Filadelfia está reportando temperaturas de 32, mientras Allentown, Pennsylvania, está reportando en este momento temperaturas de 26 grados. En la parte norte de Pennsylvania, específicamente en el área de Scanton, estamos viendo aquí temperaturas también fuertes. Señoras y señores, usted está viendo Noticias Generación News y estamos mostrándoles a ustedes lo que son los lugares donde hay más altas temperaturas a esta hora, las temperaturas fuertes que se están sintiendo. Es Scranton en Pennsylvania, es lo que ustedes están viendo, toda esta área azul. Los amigos que nos están escribiendo desde New York. En New York se están recibiendo temperaturas de 34 grados. En New Haven también temperaturas. Y vamos a darle West Virginia. Hay partes que ya están sintiendo frío. Sin embargo, queremos decirle a todos los que estén en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, que apenas en este momento se están recibiendo temperaturas frías. Se van a recibir temperaturas más frías durante las próximas horas, según está informando el radar y el Servicio Nacional de Meteorología. Los que están en el sur de la Florida y en la Florida también están recibiendo temperaturas frías. En este momento vamos a mostrarles cómo está el área sur. Port St. Lucie, en el sur de la Florida, se encuentra con temperaturas de 55 grados Fahrenheit. Boca Ratón con 57 grados Fahrenheit. Miami se están sintiendo temperaturas de 59, igual que Homestead. Los callos de la Florida están un poco más calientes, con 64 grados en el área de Key West. En el área del centro de Estados Unidos, las temperaturas que se están reportando a esta hora no son tan difíciles como los que se va a sentir en los próximos días. Sin embargo, en Louisville, en Louisville, estamos viendo en Kentucky, en Lexington, temperaturas de 25 grados en Texas. Vamos a Texas, también Mississippi, Alabama, Montgomery, 37 grados, New Orleans, 50 grados. Y en el área de Texas, Corpus Christi, Laredo, temperaturas de 50 grados, 57 grados para esa zona. Pero vamos a mostrarles a ustedes cuál sería la ruta de esta nevada, de este frente frío, esta tormenta de invierno que se va a estar recibiendo durante los próximos días. Pero antes de eso, queremos decirle a ustedes que venimos como un auspicio de Cruz Santiago y asociados. Los seguros que tú necesitas son los que tenemos para gastos inesperados. Así que llámanos, también podemos ayudarte a planificar. En breve, vamos a mostrarles en el mapa cuál sería la ruta, por dónde va a pasar. Vamos a regresar en breve con más aquí en Noticias Generación News. Estamos aquí en vivo a través de Noticias Generación News. Yo soy Ray Cruz, por favor, comparte este video a esta hora. Venimos en breve con la posible ruta de esta tormenta invernal. Están sus finanzas aseguradas en caso de un accidente que lo deje incapacitado, temporera o permanentemente. En Cruz Santiago y asociados podemos ayudarle a conseguir lo que tú necesitas. Ofrecemos seguros de vida que te pagan en vida, seguros de ahorro para los estudios universitarios de tus hijos, pólizas de cáncer, otras enfermedades y seguros para gastos médicos de hospitalización. Los accidentes ocurren sin avisar, pero en guerra avisada no muere gente. No dejes que los gastos médicos extras te hagan perderlo todo. Llámanos al 305-900-4541, 305-900-4541, o visita aseguratusfinanzas.com. ¿Qué tal amigos? Yo soy Ray Cruz. Estamos nuevamente aquí con ustedes para dar paso a este boletín importante que estamos lanzando a esta hora. Estamos dándole seguimiento a nuestras noticias sobre la tormenta de frío que se espera durante las próximas horas. Le pedimos a todos ustedes que por favor compartan este video, de la share, este video para que millones de personas puedan tener esta información. También les recordamos que para usted recibir nuestros boletines, debe de darle like, me gusta a nuestras páginas. Nuestras páginas son Noticias Columbia, en el área de Columbia, en Carolina del Sur. Noticias Charlotte, en el área de Carolina del Norte. Tenemos también Noticias Atlanta, en el área de Georgia. En Florida tenemos Noticias Orlando. También tenemos Noticias en Miami. Y estamos también transmitiendo a través de Radio Ritmo 99. Radio Ritmo 99 y de nuestra aplicación de Tuning, donde en la aplicación de Tuning usted puede escuchar a través de su celular por la radio nuestra cobertura, que también comenzamos a transmitir a esta hora para todos ustedes. Yo soy Ray Cruz, acompañándoles aquí en Noticias Generación News. Vamos a ver nuevamente el mapa para que ustedes puedan saber exactamente por dónde va a pasar este sistema. Vamos a mostrarle el video, todo lo que ustedes ven aquí en color azul claro. Son las bajas temperaturas que se están sintiendo. Le damos un poco de movimiento. Esto es ya para lunes. Durante el día es como se ha estado sintiendo. Y ahí ustedes están viendo un poco de movimiento, el movimiento que tendría este sistema para las próximas horas. Ya ahí estamos, lo que hemos visto durante el día de hoy. Y este movimiento ya lo vamos a acercar para el día donde la mayor parte de este norte de Estados Unidos va a estar recibiendo el frío. Ahí ustedes lo ven hacia el sur. Estamos hablando de que ya para el martes, Texas, vamos a detener ahí. Texas, amigos de Texas, martes 4 de la mañana, esta próxima madrugada, ustedes van a ver toda esta zona de Texas con bajas temperaturas. Estamos hablando de San Antonio, de el área de Dallas también, también el área de amarillo, en el área de San Antonio se van a estar reportando temperaturas de 72 grados, en amarillo 21 grados Fahrenheit, que se va a estar recibiendo toda esta área. Ya el norte, lo que son los estados de Oklahoma City, también de Kansas, van a estar reportando temperaturas 21, 23 grados. Vamos a tener también, para esta próxima madrugada, en el área de Missouri, al norte de Missouri, menos un grado. Aquí en esta área donde estamos viendo el estado de Iowa en Cedar Rapids, vamos a tener menos cuatro grados. También vamos a estar recibiendo en Rochester, Rochester, pero esto ya es en Minnesota, en el Rochester de Minnesota, también menos ocho grados. Todo esto que está en el color violeta, un azul más violeta, es lo que se va a estar recibiendo como temperaturas bajas. Vamos a abrir un poco más el mapa, para que ustedes puedan ver exactamente cuál va a ser el movimiento. Esto sería para martes 4 de la mañana. Vamos a seguir moviendo el mapa, para que ustedes vean, ya comenzaría a bajar durante la mañana, estaría reportando Dallas, temperaturas de 14 grados, 41 grados, y ya el martes comenzaría en la tarde a subir este frente de frío, pero ya todavía en la tarde del martes y en la noche, se van a estar recibiendo temperaturas fuertes para toda esta área que está en azul. Todos los que nos ven desde la Florida, que nos preguntan cómo va a estar mañana la temperatura, pues mire, vamos a tener mañana en la Florida, temperaturas de 59 grados, 55 en Port St. Lucie, en Boca Ratón 59 en Miami, estará en 61. Es la parte norte, es el estado de Georgia también, ustedes ven, en Atlanta vamos a tener 30 grados Fahrenheit, 35 grados en Macon, y el área de Alabama Montgomery tendrá 35 grados, toda esa área móvil Alabama tendrá 41 grados de temperatura, estará bastante frío, por supuesto, todo este norte, toda esta zona de Charlotte en Carolina del Norte, tendrá temperaturas de 32 grados, 37 en Raleigh-Dorham, también se sentirá Florence, estará en 48, mientras Augusta Georgia en 39 grados. Seguimos corriendo para ver cómo específicamente se va a ver este mapa durante los próximos días. Ahí ustedes ven que Florida, este es el momento donde Florida va a sentir más frío, estamos hablando para el miércoles a las 5 de la mañana, miércoles 5 de la mañana, es el momento donde Florida va a estar más frío, toda esta área de Gainesville tendrá 35 grados, toda esta área, Ocala reportará 39 grados de temperatura, Deltona, Orlando estará con temperaturas de 48 grados, Leyland 48 grados, Tampa 46 grados, y Fort Lauderdale y Miami tendrán temperaturas de 55 grados, pero la parte norte del estado de la Florida podría estar incluso recibiendo en Tallahassee con 32 grados de temperatura, nieve, eso es lo que se podría reportar, vamos a cambiar aquí un poco, a ver, no se espera, no se espera, bueno, para esa zona que baje más de los 30 grados, los 32 grados, pero ustedes saben que en el área de Tallahassee ha habido nieve fuerte, habrá una combinación de lluvia para el sur de la Florida, vamos a abrir el mapa nuevamente para que ustedes vean, miren, ustedes ya ven todo eso que está en azul, todo esto estará con temperaturas frías, pero la parte más difícil es esta parte violeta, que están viendo la parte púrpura, quienes estarán en púrpura, vamos a mostrarles en este momento, Iowa City tendrá menos 19 grados Fahrenheit, Chicago menos 13 grados Fahrenheit, Rochester en Minnesota menos 28 grados Fahrenheit, toda esa zona que está en color violeta es la que se tiene que cuidar y velar mucho todo ese norte porque las temperaturas estarán bastante fuerte en New York, se sentirá para el miércoles en 32 grados, vamos a seguir abriendo el mapa para mostrarles, ustedes ven todo lo que está en este color púrpura, lo que está en azul va a estar bastante frío, pero lo que está en púrpura, pues puede ser desastroso, y súper peligroso por las temperaturas como van a bajar durante los próximos días, el miércoles a las 9 de la noche estará frío, incluso para partes del sur de los Estados Unidos, vamos a mostrar por aquí esta parte, estamos hablando de San Luis, San Luis, toda esta parte estará frío, seguimos corriendo el reloj, ya para el miércoles en la tarde comenzará a despejarse esta, este frente frío que estará, estas temperaturas bajas estará ya despejándose para el jueves, pero el jueves en la madrugada, el norte de Florida puede sentir temperaturas frías nuevamente, y Chicago estará recibiendo en menos 24 y menos 22 para el día jueves, en la tarde del jueves comenzará a despejarse y alejarse de la zona, según ustedes lo están viendo, ya estaría llegando más para el área de Canadá, ahí ustedes están viendo toda esa nubosidad, toda esta parte, va a estar afectando incluso toda Alaska fuertemente, será algo que hay que estar bien pendiente, las autoridades le dicen a todos ustedes que estén bien pendientes a la información que se está dando, vamos a poner otra vez a correr el radar para que ustedes puedan ver específicamente cuál es la ruta que sigue este sistema, miren el color azul claro y miren el color púrpura para que puedan ver específicamente por dónde es que va a pasar este sistema, ahí comenzamos a correr un poco el radar. le pedimos a ustedes que por favor compartan este video, dale share a esta información, tele share a esta información para que más y más personas vean estos, este reporte que lo estamos dando en exclusiva. o o e o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.